Música Esta es la palabra de Marcos Ortega, el agente preventor que fue agredido brutalmente por un agente de la policía de la provincia. Nos cuenta como sucedieron los hechos y una demanda especial. Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. Y por ahora estoy mejor. Me estoy curando. Y lo que fue ayer, un tipo, yo estaba haciendo, estaba controlando la calle Tucumán, la 1100, para que no acepten ningún auto, moto, en la vereda tampoco. Y de repente yo fui a Tarequina a coger todos los autos. Y después cuando llegué, había una moto que estaba en la vereda. Y bueno, y me pongo a se batear, se batear. Y parece que no había nadie. Y bueno, me fui, me fui, me fui a jugar ahí en la parte donde venden celulares, todo eso, al frente de la terminal. Y estaba en el charro, y me dice, haciendo su boludo. Y le digo, maestro, ¿de quién es la moto esta? Y no queda que sacarla, me dice, una así, pero fuerte, ¿no? Sí, pues, está destruyendo el lugar de la parada, o sea, la parada de la gente, que pasa la gente ahí. Y dice, ¿por qué crees que saca? Yo siempre vengo a sacar acá, yo siempre la pongo acá, dice. Y yo, no, tengo que retirar, no veo que está destruyendo el lugar de la parada de la gente. Y me dice, dice, no, dice, ¿qué, qué, qué? Y dice, ¿ustedes me van a hacer la boleta? Haceme, haceme, dice, hace de uno. Digo, yo, bueno, yo no tengo nada, yo no puedo hacerte la boleta, pero yo voy a llamar a alguien que te haga la boleta. Y luego, me dice, me dice, el tipo, hace así, enojado, me dice, dice, ustedes, yo los ayudo siempre a ustedes, ustedes tienen que ayudarme a mí. Y después le digo yo, no. Y dice, ese era el último, me dice, ¿qué, policía? Y digo, con más razón, le digo, yo, usted, policía, tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo? Poner la veleda ahí, la moto. Y decimos, no tiene patente allá, patente, no, no tiene patente. Y dice, ¿qué es su boca? Venía acá, así me decía el tipo. Dice, hace, hace, me dice. Y después voy hasta allá yo, quiero llamar así, y al ratito, sale de nuevo a discutirme, discutirme. Y ahí cuando me meto una piña, y ahí cuando me meto una piña así, parece que me aflojo los dientes, ¿no? Y agarro, ahí nomás te agarro y salgo a la mierda, en la moto. ¿Te dijo que era policía? Me dijo que era policía, pero no sé, no sé si era del grupo de Gil, porque yo pregunté a alguna gente ahí, a los chicos que están ahí, me metan, abrían la fermiza de la puerta, y me dijo que era el grupo de Gil. Digo, este trabajo que vos haces, ¿sos personal de planta? No, el agente me comentó, lo único que hago es prevención, y despejar la avenida, o sea, la calle Tucumán nomás. ¿Qué opinás de esta situación? ¿Qué solicitas al municipio, a la justicia, a la gente que se comporta de esa manera? Y por ahora, yo no quiero que, yo no sé, no tengo ganas de volverme allá, porque a todos nos pueden pasar lo mismo, y yo necesito, qué sé yo, a alguien que me, que tengan algún contrato, yo hace cinco años que estoy acá, y que todavía no tengo un contrato, y acá, y acá, pues tienen que agarrar a cualquier gente, y alguna gente se viene, te hacen lo malo, te quieren mandar por encima, todo eso, y digo, no, no sé si yo sí que me, que me pongan, por lo menos algo, activa, contrato, algo, no sé si no, siempre voy a estar así, no tengo prosocia. ¿Hiciste la denuncia? Hiciste la denuncia, me vieron en el médico de Juárez y todo eso, y ya está, yo todo hecha la denuncia. ¿Lo pudiste identificar? ¿Se sabe el nombre y apellido? Yo ya sé, yo ya sé cómo se llama, ya sé cómo en la foto, sale en la foto ahí, pero la apellida no me enseñó, no sé acá. Yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Gracias por ver el video.